El 22 de febrero es la fiesta de la Cátedra de San Pedro, una celebración muy antigua de la Iglesia Católica. Aquí te compartimos cuatro datos no muy conocidos sobre esta festividad. 1. El origen de la Cátedra de San Pedro no está en Roma. La primera cátedra o sede de la Iglesia fue el Cenáculo, donde Jesús celebró la última cena y los apóstoles con la Virgen recibieron al Espíritu Santo. 2. La Cátedra de San Pedro se celebraba dos veces al año. Vatican News indica que antiguamente la Cátedra de San Pedro se celebraba el 18 de enero y también el 22 de febrero. La primera era por la sede del apóstol en Roma y la segunda por la de Antioquía. 3. Tres tipos de cátedra. El Beato Santiago de la Vorágine describe en su libro que hay tres tipos de cátedras. La primera es la regia real, como la del rey David. La segunda es la sacerdotal, como la de Elí, quien, según la Enciclopedia Católica, fue juez y sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Y por último está la magisterial, de enseñanza y gobierno, como la de Moisés. 4. 4. La relación entre la corona de San Pedro y la tonsura. El Beato Santiago añade que hay quienes sostienen que la fiesta de la Cátedra de San Pedro en Antioquía también estaría asociada con la tonsura que se hacían los monjes y clérigos. Esta práctica consiste en raparse la parte superior de la cabeza en forma de círculo y su origen podría tener relación con San Pedro. La primera es 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 la primera ¡Gracias!